Este, bueno, este, en estos casos ya me encuentro, ¿no?, por el robo que habían hecho el día de ayer, el día de ayer que lo habían hecho a Andimija. ¿Cómo ha sido este hecho? Ya, este hecho ha sido que dice que ella se ha ido a comprar, ¿no?, y lo ha dejado a los bebitos, ahí, este, en su cuarto, con uno jugando, ¿no?, y le hubiera ganado el sueño al niño, y entonces han entrado adentro a sacarlo, lo que está dando es la declaración que dice que lo ha visto en la riqueza y lo ha sacado y lo ha llevado el celular. El cuarto es de fácil acceso. Súmate, 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 súmate. Súmate con Luchín, alcalde provincial, pasa la voz, Luchín es la voz. Bueno, está ahí una callecita, es así, una callecita, es como un pasaje. Y ahí dice, entonces, que lo ha dejado, sí, con los niños. y entonces este en donde que bueno éste lo han sacado a llevar no sabía qué hacer ella pero ella estaba así investigando y investigando y entonces lo ha dicho donde mi hermano ha llegado de su trabajo el día diario todo le dice préstame tu celular y llamemos lo ha llamado está yo mismo también le he llamado el celular a timbrado y entonces a este que en este caso entonces mi hermano le ha prestado el celular y entonces lo han llamado y entonces mi hermano de ellos a estos sujetos le llevaron el celular de su hija sí sí y entonces lo ha llevado entonces lo ha llamado mi hermano lo ha dicho sabe que lo ha dicho como están los bebés mi amor así ahí está el bebés lo ha dicho le contestaban el celular hace eso pasar como una ser mi hija no sí entonces lo ha dicho este ahí estás en este los bebés sabes que tú no te acuerdas que limpias por los pañales el bebé está ahí no tiene nada entonces enviando un número de cuenta para depositarte lo ha dicho mi hermano así en es camps ya entonces ya por ahí han ido sacando ha enviado y lo ha enviado al otro muchacho el otro muchacho que está detenido y la chica también está detenida y otra otra menor de edad son tres tres personas ya cuántos hombres cuántas mujeres son dos mujeres y un hombre así que dicen estas personas bueno dice que lo ha jalado lo ha visto para ya la repisa y lo ha jalado la iba a quien ha sido una mujer o una mujer sí pero están ahí los tres están como cómplices si los tres tan cómplices porque bueno señorita en estos campos este yo creo que este no es la primera vez para actuar de esa manera claro y son varias veces porque este que le digo porque ellos están como unos delincuentes como extorsionadores que dan un número de cuenta para que depositen y entonces en ese cambio estoy bien indignado no señorita que sea las cosas no es así ellos son jóvenes todavía que lo puede disciplinar la autoridad y entonces dos años tendrían estas personas bueno uno debe tener sus 20 años pues los 19 años el otro muchacho todavía tienen trajes sus 17 años de datos menores de edad y otra niña también está apoyada de la menor de edad la menor de edad que ha entrado al cuarto sí este por las fotografías que lo han perseguido con el celular este por eso la han capturado acá la policía y la policía su trabajo gracias a la policía está bien así entonces donde sea hay que ver la seguridad no señorita sí cuando lo logran capturar a estas tres personas el día de hoy a las a las 7 7 y media pues más o menos y más o menos sí sí ahora ellos bueno cuando ya han sido intervenidos aquí que les han dicho ustedes de reconocido el error de la la chica este ellos se han dado su declaración yo yo he llegado después y entonces eso señorita bueno yo he llegado después no pero si se va a hacer la este la denuncia correspondiente tiene que hacerse este esa denuncia porque este no no se puede quedar ahí impone no tal vez hay más personas que les han hecho lo mismo claro puede haber más personas que hayan hecho eso te sustraen el equipo móvil y se hacen pasar por por el propietario prácticamente para sorprender a sus familiares si estos son los son cernos romeros algo así serían de acá de guamachocó de payamarca payamarca un muchacho es de la 9 de octubre si de por ahí este bueno el señor de la chica de él se llaman tres este de peña serna sí sí el de la chica de la chica que ha traído el celular los padres de estos jóvenes ya llegaron mire yo me comunicaba con el señor diciéndole bueno yo le he dicho que tiene por un sombrero no porque quería dar yo con él entonces me dice sabe que vengas en payamarca a payamarca yo vivo ahí me dice no no estoy saliendo para arriba estoy trabajando acá abajo bien este el día de mañana me dice lo arreglamos sombrero no ya señor le digo este me ha dicho así y al cuando me di me llama sumate con luchín alcalde provincial como a mi hija me dice papá ya lo capturaron si lo han capturado por acá está en las terrazas dice si la policía ahora con toda esta situación usted caballero que lo que pide también a las autoridades porque ahora están en manos de ellos claro bueno yo este pido a las autoridades a la policía como ha hecho su trabajo un buen trabajo que ha hecho hay que reconocer si hay que reconocer eso y entonces y así yo quisiera que no lo suelte porque acá tiene que pasarse a la ronda porque la ronda este los compañeros ronderos que son los hermanos ronderos sabemos disciplinar y yo soy de autoridad también a cada sazón alto y siempre también yo este a mí yo agarró varios delincuentes hay varios que han agarrado celulares que han robado tantas cosas y entonces y eso creemos las rondas las rondas que este sigamos adelante y este y por la delincuencia sea no no dejarlo la delincuencia que siga más adelante de pronto tal vez si hay otras víctimas más que de pronto también se acerquen y denuncien claro puede ver otras víctimas también por ahí no es la primera varios seguramente por eso ya están ya están acostumbrados ya a ese a ese campo sí correcto entonces bueno esperemos que finalmente se investiguen también a estas personas tendrían antecedentes que le han dicho acá en la policía bueno todavía no no está en investigación sí sí y eso yo también agradezco y sabe que señorita ustedes a la prensa y sabe que y también hacer una denuncia pública sí una denuncia pública para que tener cuidado con estos señores bueno yo soy este santos gómez abelos muy bien don santos espera justicia también sí sí espero la justicia y señorita y así yo también voy a ver acá con la policía para que se haga la denuncia correspondiente sí sumate con luchín alcalde provincial pasamos chinos la voz este señorita bueno muy bueno este sabe que esta plata se ha perdido de mi hija varias veces según que me ha comentado ella dice que se ha perdido varias veces su plata y entonces dios sepamos de repente que ellos bueno yo no fijo solamente dios le sabe pero también se ha perdido plata señorita por eso hay que tener cuidado con estos con esos con esos generosos ahora se podría presumir de que ya lo habrían estado viendo marcando a su hija desde hace ya varios días claro esto es seguramente por eso ellos han ido ahí porque una persona que no conocía es como meter en una casa sea sin conocer no claro este por lo menos ella ha sabido este ellos han sabido cómo lo han estado pasteando donde las cosas por eso han ido dado lo han sacado sí así señorita por eso eso hay que tener cuidado señorita y bueno hay que hacer la relación porque que tengan cuidado los este acá los paisanos este y tener mucho cuidado con las casas no dejar abiertas porque no confiarse no confiarse mucho dejar abiertas las puertas porque si no este ya por ahí entran y lo sacan sí muy bien muchas gracias sí gracias